¡Muy buenas mis cegados! Aquí es vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y nada, oye, un nuevo vídeo más de God of War que ya os comenté en los directos que os traería pues las Valkirias, que ya vimos la Valkiria de Muspelheim, Nifilheim y Helheim, o sea que ahora le toca a Alfheim el tema de la Valkiria y por Dios mirad que pedazo de armadura es. Que tengo aquí, que es la armadura por cierto de Ibaldi, que como bien sabréis, como veis podéis poder ver aquí. Bueno, es la armadura que te puedes comprar en Nifilheim con el tema de los ecos y que la verdad es que va muy bien, o sea es una de las mejores armaduras del juego, tengo entendido, y además te da pues todo el poder de aguantar mucho más en Nifilheim. Lo que pasa es que claro, ahora ha salido el nuevo Game Plus de... muy bien maestro. Ha salido el nuevo Game Plus de God of War, es decir, que puedes pasarte otra vez el juego, pero con... podemos decir toda la equipación que tienes ya de la primera partida, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se supone que hay mejoras armaduras, mejores encantamientos y el tema de runas, ¿no? Para que parten en la armadura. De momento, ya sabéis que aquí, yo ya os lo dije en los directos, no vamos a ver más allá de esto. Entonces, bueno, cuando acabemos los Valkirias, pues para mí ya God of War se ha acabado. Todo lo que haga de más será en forma de directos, igual que en YouTube, o... uy, perdón, igual que en YouTube o donde sea, del Kiro God of War que me estaba pasando la partida en ese modo tan chungo, que es muy chungo, que es más... Precisamente estoy ahora en Nifilheim, en el Kiro God of War, y la verdad es que cuesta mucho, ¿eh? O sea que, no sé, o hago el Kiro God of War o el New Game Plus. Así que eso ya lo veremos, gente. De momento vamos a reventar a esta Valkiria, que ya sabéis que se lo merecen, y a ver qué nos depara. De momento vamos a abrir estos cofrecitos, que nos guarda aquí esto, el emblema grabado de valor, toma ya. Vale, a ver, vida, vamos, sobraos. Y vamos a darle caña a esta mujer, vamos. Una Valkiria, tenemos que salvarla. Piensa antes de actuar, podemos enfrentarnos a un enemigo así. Me encanta porque, eh, llegamos ya como tres, o sea que... Vamos para allá. Vale, vamos a darle lo suyo. Vale. Vale. Vale, a ver, en principio... Hay que pillarle un poco el tema. Vamos para allá. Bien. Vale, vale, aquí hace esto. Y ahora esquivas aquí. Y ya está. Vamos. ¿Cómo puede ser que me haya dado eso si lo estaba esquivando además? La tía es durilla, eh. Vale, cuidado. Hostia, eso engaña, eh. Eso engaña bastante. Vamos. Vale, 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 vamos, 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 vamos. Se acabó todo war porque... Tampoco me lo quiero gastar todo. Vamos. Hostia, que me he equivocado. Vale, 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 vamos, vamos, vamos. Vamos. Vale, vamos. ¡Oh, qué lástima! ¡Puah, por mí no me ha equivocado la pie de resurrección! ¡Qué lástima, eh! Eso... Creo que lo estaba esquivando, eh. No sé si... ¡Uh! Vamos. Bien, 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 mira, ya se lo está. Vale, vamos para allá. Un poco al límite ahí, eh, pero bueno, no está mal, no está mal. Uf. Eso duele que te cagas, eh. Gracias por liberar mi forma física. Os lo agradezco enormemente. ¿Por qué os atraparon? No estoy... Segura. Mi mente... Sigue fragmentada. Lo último que recuerdo es el Ruxtolaf Valkyres. ¿What? ¿Qué? El Valhalla espera. Debo regresar. Y nos deja así, ¿sabes? Hostia, el casco, tío. Eh... Vaya pasada, eh. Vaya pasada, tío. Pues no sé qué es eso del Ruxtolaf Luflos. Eso. ¿Qué es eso, Kirir? Es una especie de sala del Consejo que mantenían oculta en Midgard. Las Valkyrias necesitaban un lugar donde reunirse lejos de los ojos. De Odín. Creían que estaba bien oculta, pero el Padre Supremo lo ve todo. O eso dicen. ¿Dónde está? ¿Recuerdas la sala con los otros? Creo que sí. Hemos estado en muchos sitios distintos. Asgardiano. Está a la izquierda de las dos estatuas de los remeros. En su momento no la llamé por su nombre. No estaba seguro. ¿Descubriremos por qué las Valkyrias están así? Esa sala tenía un significado especial para ellas. Seguro que encontraremos algo. Vale, gente. Pues hasta aquí la Valkyria de Alfheim. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, le deis un buen like si es así. Si no, pues lo echáis a los leones. Y nada, os suscribís para acompañarme en esta aventura que es Gotowar. Que ya le queda poquito a las Valkyrias. Y nada, me dejáis en comentarios lo que queráis como siempre. Así que nada, ya sabéis, gente. Un besazo, cuidaos. Y nos vemos en la siguiente Valkyria.